El PC Group, Fernando Vigía, Televundo. Bueno, mis obras más que todo son un reflejo del momento en el que yo estoy pasando. Como bueno, empiezo a plasmar lo que en ese momento yo estoy sintiendo. Para que nos acompañen y aprendan un poquito de la cultura colombiana. Este evento lo realizamos para todos ustedes en la comunidad del norte de Texas. La celebración será el sábado 21 de julio de 7 de la tarde a 1 de la mañana en el Hotel Renaissance de Dallas, en el 2222 de la autopista Stemmons. Si necesita más información, llame al número que aparece en su pantalla. Es el 940-566-3507.